¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡A ver! ¡A ver! ¡¿Por qué compró un prepago?! ¡Va al teléfono! ¡A ver! 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 ¡Sí, sí! ¡Y a ver! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Gurrito! ¡Sí, sí! ¡Gurrito! ¡A ver! ¡Arriba las marinas! ¡Arriba las manitos! ¡Aquí, no a aquella! ¡Tú quieres! ¡Ya te acabamos, te oís! ¡Tú quieres, te oís! ¡Te oís! ¡Quiero convocir! ¡Há que lleno de ti, ¿no me sientes? ¡No me salió! ¡Mandó! ¡A qué bendito! van a gozar ¡Aquí no te vas! ... ... Porque, como pensás, porque estás tocando, yo quiero de Oguín, yo quiero tu voz. ¡Alegría! ¡Que conceda así! ¡Alegría! ¡Escurrime! ¡Legas de todo el mundo! ¡Alegría! ¡A los brazos! 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 ¡A esos brazos! ¡A los brazos! ¡A los brazos! ¡A los brazos! de primavera y se quemó el río ¡Aveno, venido, venido!